Música Conocemos la calidad en el nivel constructivo de la empresa, es decir, por quien hemos tenido oportunidad de trabajar otras obras. Y realmente es de un estándar muy, muy alto, que sin lugar a dudas va a dejar. Muy satisfecho a todos. Un nuevo proyecto que tiene SACIR en Chile, el Hospital Buin Paine, un hospital de 200 camas, 50.000 metros cuadrados, que beneficia a una comunidad de 170.000 personas en las comunas de Buin y Paine. Esperamos que este sea un nuevo proyecto exitoso de SACIR. ¡Gracias!